El tema del agua El periodista iqueño, atención amigos, el periodista iqueño de Canal 9 de ICA, Luis Aquige Hernández. Muchas gracias Luis por estar en Hora 8, un honor tenerte con nosotros. Al revés, señor Montegudo, yo siempre he considerado que usted tiene, digamos, contenidos que no vemos en los medios tradicionales, así que vengo para que el Perú sepa lo que está sucediendo en ICA en el tema hídrico que es un peligro, una alarma y una situación que deberíamos esperar que la clase política lo tome en su agenda ya que se está acercando un próximo proceso electoral presidencial. Bueno, antes de que nos comentes, digamos, qué está sucediendo en ICA, no puedo dejar de decir que ICA tiene fama, digamos, de ser uno de los departamentos, o quizá el departamento con mejor situación económica del país después de Lima, si mal no me equivoco, según reportes, según informes, según estudios, en donde se dice que el desempleo prácticamente no existe, en donde los niveles de remuneraciones son relativamente buenos comparados con los de los otros departamentos. Hay un poco esa imagen del departamento de ICA, pero se sabe también que en ICA se explota el recurso hídrico en grandes volúmenes para las plantaciones de espárrago, que es un producto de agroexportación que da grandes ingresos, pero que todo el mundo sabe que utiliza ingentes cantidades de agua. Ese es un poco a modo de introducción, entonces ahora sí quisiera escuchar tu opinión y por supuesto la opinión de Carlos Franco Pacheco. Sí, afortunadamente estamos con Carlos Franco que puede, vamos a decir, corroborar lo que en estos momentos yo vengo a explicar. O sea, en principio cuando usted dice que hay una imagen de ICA respecto a que en nuestra región hay pleno empleo, eso es falso. Ese es el marketing político que hizo el señor Alejandro Toledo y que lamentablemente este gobierno también lo ha venido repitiendo, porque a partir de agosto del 2007 cuando se produjo el terremoto quedó desnudado, que más bien la agroexportación, si bien es cierto, tiene 70 mil trabajadores, pero están todos debajo del sueldo mínimo vital. Y además esta famosa ley 27.360 que era la de la promoción agraria que se dio durante el Fujimorato ha sido prolongada hasta el año 2021, cuando el señor Toledo estaba prácticamente finalizando su periodo. Entonces, la agroexportación, es cierto que gracias a ICA el Perú hoy es el primer productor del espárroco a nivel mundial, eso no lo vamos a negar. Pero el tema es que se ha generado pasivos ambientales, se está sobreexplotando más de 300 millones de metros cúbicos al año, razón por la que la Autoridad Nacional del Agua ha tenido que declarar veda. O sea, en ICA, en la teoría, no se puede perforar ni movilizar, digamos, así como están los pozos tubulares. Sin embargo, los grupos económicos más importantes del Perú que tienen, y también contactos con Chile y otros países, sí están perforando. O sea, no le hacen caso a la Autoridad Nacional del Agua. Y eso es lo que tenemos que poner, repito, en agenda en la clase política. Porque la agroexportación efectivamente tuvo una etapa positiva, pero los pasivos ambientales ya están a la vista y la propia Autoridad Nacional del Agua no nos va a desmentir que en efecto se está sobreexplotando más de 300 millones de metros cúbicos. ¿Qué medidas concretas se deben tomar para que se exija, digamos, el pago, o se lleven a la práctica las multas correspondientes a estas empresas que vienen extrayendo ilegalmente, finalmente, el recurso hídrico? ¿Qué medidas concretas se deben tomar las autoridades, no sé, municipales, regionales? Mire, en la campaña electoral reciente, que afortunadamente ha ganado un movimiento local, porque el fujimorismo pretendía tomar el control del gobierno regional. Eso es definitivo, ya ganó el candidato independiente. Sí, hay unas observaciones que están aquí en el jurado nacional, unas actas que han sido observadas, que para mí, digamos, no va a variar mayormente. Para conocimiento del público, disculpe mi amigo, aquí dije, el candidato del fujimorismo era el señor Cabrera, Eduardo Cabrera Ganosa, ¿no? Y el candidato independiente de ICA que ha ganado es... Alonso Navarro. Alonso Navarro. Alonso Navarro es el ganador de la región ICA. Pero usted dice si se puede multar. En realidad, ahí yo le pasé un recorte periodístico. El problema es que quienes están usufructuando y despilfarrando la napa freática de ICA son la gente más poderosa y encumbrada de la política y los grupos económicos. Digamos, lo que dice el diario La Primera, el señor ministro de Economía y Finanza, nada menos, propietario de mil hectáreas en Pisco. Entonces, ¿cómo se le puede aplicar una multa al ministro de Economía? O sea, al pobre funcionario de la Autoridad Nacional del Agua, ¿qué se le va a atrever a ponerle una multa? O al señor Klimper, propietario de 2.900 hectáreas de la empresa AgroCasa. Y una larga lista de grupos económicos que han succionado la napa freática de Villa Curí y del Valle Viejo de ICA. Y como le repito, hay más de 300 millones de metros cúbicos que se está sobreexplotando. Y este es un tema que la prensa tradicional de Lima no la está abordando. Y este es un asunto que me parece es de verdadera urgencia y prioridad que los políticos nos digan qué se va a hacer frente a esta situación de emergencia en la que está la napa freática de ICA. ¿Ha habido alguna iniciativa parlamentaria en contra, digamos, de esta explotación o sobreexplotación del recurso hídrico, Carlos Franco? Bueno, lo que yo puedo comentar a propósito de la reflexión que hace Luisa Quijes es de que al día de hoy no tenemos, Ricardo, no tenemos Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. No tenemos hasta la fecha Plan Nacional de Recursos Hídricos. O sea, estamos sin brújula y estamos sin instrumentos. O sea, tenemos autoridades administrativas del agua por todo el país, pero no tienen instrumentos. Entonces, yo creo que acá tenemos un gran déficit. Entonces, ¿cómo exigir que se controle, por ejemplo, que se acabe con la informalidad del agua? Porque, ojo, estos señores que están en Villacurí, en el Valle de ICA, ojo, por si acaso, no tienen licencia de agua. Son informales. Son informales. Entonces, ¿cómo exigirle a estos señores que saquen licencias de agua si no tenemos un plan? Y más aún, como dice Luisa Quijes, los verdaderos dueños de estas áreas son hoy día políticos. Gente poderosa. Gente poderosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ha empezado la batalla legal en la zona de la tinguiña de ICA. Se ha iniciado... No, Carlos, me hacen señas. Vamos a unos pequeños cortes comerciales. Disculpa que te corte. Y regresamos con las acciones que se están tomando para evitar este daño que se le hace al agua, al recurso hídrico en el departamento de ICA. Chau. Chau. No. 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 ¡Gracias!